En busca del momento ¿Cómo te sientes de regresar a Premio Lo Nuestro? Feliz, me siento como en casa Siempre me han invitado Y es algo que disfruto muchísimo Agradecida con Univision, con Premio Lo Nuestro Que ya son muchos años estando En esa alfombra y presentando Y pues me siento feliz Me acuerdo de tantos momentos especiales ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues tenemos varios Gracias a Dios, ahorita estoy grabando música acá en Miami Con productores muy Muy reconocidos acá en la industria Estoy entrando, bueno, mi género es Pues cumbia regional, pero estamos dándole unos toques Ahí urbanos, porque pues estoy en Miami Viviendo acá y pues acá está La mata del reggaetón Entonces estamos como haciendo fusiones Estoy preparando también mi nuevo reality show Que estamos trabajando en ello, va a estar muy interesante Ahí voy a hablar de muchas cosas Que tantos se han preguntado En muchas ocasiones de mi vida Y pues ahí vamos a aclarar tanta cosa Y pues bueno, trabajando Muy duro con Mi Only Fans Que nos ha ido súper bien Con show nuevo Y preparando nueva música Así que andamos trabajando Y con mi línea de productos De belleza Que como empresaria Me está yendo súper bien Gracias a Dios Ninel, en eventos como este Me imagino que tú tienes un bolso O una cartera Que a lo mejor traes contigo ¿Qué no puede faltar? Bueno, no puede faltar un polvito Para matar los brillos Porque hay que brillar Pero solo de donde se debe de brillar Mi luz Porque les encanta Mi aro de luz portátil Que llevo maravilloso Porque luego no hay buena luz Un lip gloss Y mi teléfono Por supuesto El teléfono es muy importante Una de las cosas Es que la foto que colocaste De tu vestido En redes sociales En la alfombra Magenta El día de hoy Mucha gente Te comparó el vestido Y te comparó Específicamente Con Jennifer López Yo no sé si has visto Los comentarios No he tenido todavía Mucha recepción Pero al rato me voy a enterar Pero bueno Para mí es un honor Yo a JLo La admiro muchísimo Y pues bueno Es un vestido De Janina Azar Que ella me mandó Me mandó varios Bueno, este también Este Janina Son dos que hicimos Uno en la alfombra Y este para presentar Pero bueno Al final Pues imagínate Para mí es un honor Y otra pregunta Dos en una Tu corazoncito está lleno Porque recuperaste El cariño Y el amor De poder volver a estar Con tu hijo Y te vimos Con un nuevo galán Tomando el sol En tu palacio Cuéntame si tienes Gracias No, no tengo No tengo galán Ojalá Bueno, no ojalá Digo, yo estoy tranquila Pero bueno Si en su momento Llega el indicado Alguien que valga la pena Pues feliz de la vida De recibir Lo que Dios me mande Y pues bueno El del otro Pues sí es un tema Que pues tengo Un acuerdo privado En el cual no puedo Hablar mucho al respecto Pero bueno Gracias a Dios Las cosas están Un poco más tranquiles Y Emanuel también Gracias a Dios Muchísimas gracias Y buenas noches Y que acabe pronto Buenas noches Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios